Soy Ignacio Guitán Villegas, presidente del Grupo Colombiano. Estoy convencido que la educación, y sobre todo la educación en la niñez, es el camino más importante para cumplir nuestra misionalidad, que es la construcción de sociedad. Son los niños, a través de sus habilidades y competencias, los que permiten ampliar la mirada del mundo, generar nuevas conversaciones que incluso nos ayudan a los adultos a tener una mirada más amorosa sobre el mundo. Prensa Escuela, liderado por nuestra compañera Clara, representa el espíritu del colombiano, que a través de sus temas misionales lleva, con alianzas con la Pontificia Leibariana, con la Alicina de la Aventura, procesos como el que hoy crezuramos. Prensa Escuela representa ese espacio donde los niños logran desarrollar competencias como la empatía, o como las capacidades para tomar decisiones que les permita, de alguna manera, tener en su desarrollo cognitivo mayores posibilidades. Prensa Escuela resulta un programa que, sin lugar a dudas, será ese camino hacia la construcción del colombiano para generar esa nueva sociedad, una sociedad llena de valores y de capacidades. Quiero hoy agradecerles a los aliados, a todo el equipo del colombiano, y sobre todo a todas las familias que han participado en este programa, el agradecimiento por confiar, porque confiar es una manera entre todos de mirar esta nueva sociedad. De verdad, muchas gracias.